Y en el otro partido, la clasificación de Leeds United, más allá de perder en la vuelta con Slavia Praga, jugando como visitante, goles de Ivo Uli, los dos del conjunto local y de Harry Kewel. La figura en esta Copa UEFA de Leeds United. Sacó la diferencia jugando como local. Y Andina avanza en la Copa UEFA. Segundo tanto de Ivo Uli, en el 78, que no sirve para el...